Piensen en esto. Dentro de 14 horas, para algunos de ustedes ya domingo 15 de enero, estaré como invitado en una tertulia en vivo, en un hangout aquí en YouTube, en el canal de Thomas Klaus. Yo fui invitado hace ya muchos meses a participar en sus tertulias eternas, algunas de ellas larguísimas, de 8 horas, y me interesó, pero yo tuve que declinar su invitación porque en aquel entonces estábamos nosotros muy ocupados preparando nuestra mudanza. Empacando pertenencias y estando nosotros mismos listos a nuestro viaje hacia nuestra nueva realidad, esta nueva realidad. Yo le dije a Thomas que me contactara en enero de 2017 y aquí estamos. Entonces, vamos a participar. No sé exactamente qué temas vamos a tratar, pero seguramente va a ser de mucha iluminación, de entretenimiento y de valor para todos ustedes. Entonces, quienes puedan, acompáñenos. Será exactamente a las 3 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Ya los que no estén ahí, en ese uso horario, busquen su propio horario. Dejo ese como fijo. Yo mismo estoy en uno diferente. Y, obviamente, les dejo aquí ya, en este momento, en la pantalla, el link directo para que se conecten, para que entren al chat y nos escuchen en vivo. Los esperamos y piensen en ello.